¡Hola! ¿Qué tal? Hoy te voy a traer un vídeo para enseñarte las diferencias entre la disminución normal y una disminución que te será mucho más útil para los amigurumi. Estás viendo lo que sería la disminución normal. Esta es la más utilizada a la hora de hacer amigurumi, pero siempre tenemos una segunda opción que te enseñaré a continuación. Esta segunda opción parece un poquito más complicada, pero nada más lejos de la realidad. Sin duda, esta es nuestra mejor opción porque no nos dejará esos incómodos agujeros que veremos al final que nos hará que veamos la espuma dentro del peluche. La forma de realizarlo es muy sencilla. Como puedes ver en este vídeo, primero cogeremos un primer agujero, pero cogeremos solamente una de las hebras que pertenece a ese punto. Luego cogeremos la segunda hebra de un segundo punto, que está justamente al lado, y entre esos dos pasaremos una hebra. Seguidamente, pues, terminaremos nuestro punto. Repetimos la operación. Y hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Haciendo esto, como te comenté antes, pues no nos quedarán esos agujeros que siempre podemos ver cuando somos las disminuciones. Y ahora te voy a enseñar un ejemplo en lo que sería la práctica con los amigurú. Puedes ver cómo voy cerrando, pero no nos quedan los agujeros tan grandes como si hiciésemos la disminución normal, sino nos quedará unas disminuciones más selladas. Como puedes ver es muy sencilla y el resultado es bastante mejor.